hola cómo están es Fiorella de AnyhouseCleaning.com y mira te voy a enseñar algo que he estado trabajando y este vídeo lo estoy haciendo exclusivamente para toda mi gente latina y así ayer tuve un buen día saben ya yo tuve un buen día y estoy muy animada estoy contenta y quiero mostrarles lo que he estado haciendo estoy imprimiendo acabo de terminar de imprimir una lista de precios esta es mi portada porque muy aparte de limpiar casa nosotros limpiamos alfombras y limpiamos pisos y lechadas este es nuestro logo más o menos el teléfono el nombre de la compañía y algunas fotos reales trabajos anteriores y bueno primer punto por qué yo no pongo fotos de alfombras lindas de niños preciosos esté durmiendo en alfombras como un perrito porque todas las porque todas las compañías lo hacen y me imagino que funciona no 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 digo que no funcione simplemente esa soy yo soy una persona que no me gusta hacer el común no me gusta hacer una más entonces en mi poca experiencia me he percatado que la gente le llama la atención esto y se ponen a ver dicen wow o sea que si realmente hizo muchos trabajos entonces esta es la lista de precios en la primera hoja está obviamente el logo de la compañía el website el teléfono y el listado ahora es no tengo un listado de limpieza de casas porque yo cobro por hora y tengo que ver la casa antes de dar un precio pero si tengo precios fijos por lo menos empezando a partir de 35 dólares cada cuarto por limpieza de alfombras simplemente con el guante el guante es una es un ataque menes un es un ataque men que se utiliza para limpiar las alfombras pero si utilizo el power scrub que es un scrub especialmente para para remover más percudido de las alfombras o cualquier mancha cobro 25 dólares adicionales aparte de los 35 claro que después se puede hacer una rebaja si el cliente lo quiere quiere concretar el negocio no eso ya es tu habilidad de negociar con el cliente pero he encontrado muy prudente hacer toda una lista de precios especificando cuánto voy a cobrar por una protección de alfombra después de la limpieza se le echa un producto para proteger la alfombra para que no se manche o para que repele cualquier tipo de mancha o agua o líquido entonces este protector vale de 0.15 centavos el square feet removemos manchas de aceite y de grasa 15 dólares como mínimo el m m y n significa como mínimo no manchas amarillas manchas de lapiceros si vamos a deodorizar alguna alfombra algún tratamiento con enzimas si hay que ponerle antibacterial para remover si ese no se necesita si se necesita máquina de ozono o máquina de ufoc todo el foco acá están los precios reparaciones tengo un muchacho que hace exclusivamente eso reparaciones con el trabajo jonathan y extracción de agua si es que llaman de 6 de la tarde hasta 8 de la mañana el precio sube de lunes a viernes y es domingo el precio también sube 75 dólares por hora o empezando no si hay que mover cada sofás para limpiar las alfombras se cobra por cuarto 15 dólares para reinstalar a las alfombras también de 50 centavos a un dólar para limpieza de piso o lechada si se renta algún tipo de blower 25 dólares de sumificadores 75 la limpieza de cada ducto por vent acá están los precios si se va a limpiar los sofás otra vez una amiga mía me llamó que queriendo que se limpiara un un sofá cama y lo único que tuve que hacer es tomarle foto a la lista de precios para que vea que no que no es que me estoy inventando ningún precio no acá está todos los precios si se va a rentar de sumificadores como ya dije sofás y también es este llamadas mínimas no o sea me refiero a estado imprimiendo varias varias cositas acá hasta la otra hoja permíteme por favor si se va a limpiar los matres cada silla del comedor si es un matriz grande pequeño si hay que sacarle manchas todo por el estilo ahora esto se pone así ya y con la parte de la primera hoja y la se va a limpiar un plástico esto es una prueba no tengo que comprar uno nuevo es simplemente este vídeo lo estoy haciendo para ustedes si a mí me sirve obviamente ustedes también permíteme entonces lo pones acá y se lo puedes dar a quien se lo das vamos a ver se lo vas a dar a cualquier persona interesada y también le vas a agregar tu postcard si es que tienes o tu business card si es que tienes se lo vas a dar a los realtors a las personas que alquilan casas existen muchas compañías grandes que alquilan muchísimas casas entonces los inquilinos lo dejan sucio se lo das y dices cuando usted me necesite por favor me llama también le dices que tienes seguro y todas las cosas todas tus capacidades no es muy importante tener seguro porque si pasa algo si rompes algo te van a demandar solamente aconsejo que tenga seguro de mi business card siempre he pensado que cuanto más personificado tengas tu tarjeta o tu postcard es mejor yo lo hice así lo mandé a hacer un dibujito esta soy yo con un perrito y un gatito y este son mis mis equipo de limpieza realmente y la lista de todas las cosas que yo hago hago este limpieza de casas heavy duty todo eso y en la parte de atrás fotos reales fotos reales realmente carmen haciendo las ventanas los ventiladores yo estaba aspirando ahí y todo fotos reales porque particularmente es lo que a mí me ha resultado como te digo otras compañías ponen diferentes fotos y les resulta está bien pero yo te estoy contando mi experiencia y esta es una tarjeta mía personal y quiero compartir algo contigo ya algo algo que a mí me ha ayudado mucho y me sigue ayudando y como estoy muy contenta este te voy a decir en inglés dice don't tell god you have a big problem tell your problem you have a big god eso significa que no le digas adiós 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 cito tengo un problema grande 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 no 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 tú no le digas eso adiós tú vas y le dices a tu problema hoy el problema sabes que déjame pensar cómo voy a solucionar pero tú no te preocupes porque yo tengo un dios grandísimo que me va a sacar de ésta o menos que me va a sacar de ésta pero por lo menos me va a dar la sabiduría la paciencia el amor para poder yo misma salir del problema y y otra cosa te voy a decir ya porque estoy inspirada y estoy contenta leí la otra vez algo que dice a cada problema hay una solución porque si no hay solución no habría un problema o sea de que ya sabes no todo todo pasa todo pasa por algo y para adelante mi hijo para adelante ahí te voy a contar una cosa ya algo muy personal mamá y me maté todo el día haciendo esto pero sin embargo como siempre paro limpiando y trabajando hace mucho tiempo no cojo la computadora no sabía muy bien hacer estos cuadros entonces me puse un anuncio en mi facebook personal y dije por favor quien me ayuda a hacer cuadros nadie mi papá le digo papá por favor ayúdame dile a tu asistente que por favor que haga estos cuadros por mí mi papá pues inmediatamente resolviéndole la vida a su hija hizo esos cuadros y estoy muy agradecida con él pues que la pasen muy bien arriba latino si yo puedo tú pues bye